¡Gracias! 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 ¿Dónde estarán tus poderes? Por tu fuerza de condición ¿Qué hará contigo la gente? Ahora que ya no estoy yo Nena, no podía seguir tu rueda Removí cielo con tierra entre tu mezcla De la carne y el camión Mándalela Siempre apuesto hasta la bandera Empezaste a montar la fiesta Sola en tu habitación Tú sigues siendo la reina Del cruzo no lo entiendes ¿Dónde estabas esta noche? Sola en tu habitación ¿Dónde estabas esta noche? Sola en tu habitación ¡Gracias!